Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Paper Mario Color Splash Vamos a continuar con la historia justo donde la habíamos dejado Que no recuerdo dónde era, creo que sí Vale, era justo aquí He de decir que he mirado lo de las estrellitas mini estrellas iris, estas Y la roja significa la que te pasas el nivel Y hay otra que son las azules Que es la segunda que sale ahí indicada Por ejemplo, el lago cereza a la derecha Y son otro tipo de estrellas que son azules Que se desbloquean ayudando al Toad Al menos eso lo he descubierto Y te abren otros caminos Pero de momento vamos a hacer la historia Consiguiendo las estrellas rojas Para que los vídeos no se hagan extremadamente largos ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a continuar con Torre Carmesí Zonas pintadas 0% Vamos allá con la historia A ver qué nos cuenta este Mario, este Toad Y este mundo de Paper Que están todos, la verdad que están todos muy locos, eh La verdad Pero bueno, recordad que le podéis dar un like al vídeo Y seguir en la serie si queréis que siga haciéndola Si no, pues... ¡Uy! Oye Mario, diría que detrás de esa puerta hay un montón de pintura Se huele desde aquí De hecho, el aroma es mucho más intenso que el de las mini estrellas iris Que nos han conducido hasta aquí Eso solo puede significar una cosa La maxi estrella iris roja Debe de estar en la Torre Carmesí Gracias por tu ayuda Vamos allá ¿Qué es este? Toad Verde Anda, el famoso Mario Permíteme que te cuente mi vida ¿En serio me vas a contar tu vida? Verás Resulta que vine de Puerto Prisma para... ¡Uy! Ya no me acuerdo Así vine a ver el puente que lleva a la Torre Carmesí Es una proeza de la ingeniería Cualquier constructor de puentes que se precie Lo ha estudiado Pues muy bien Sin embargo, cuando fui a abrir la puerta Se abalanzó sobre mí Un monigote armado con una pajita Los chupashay guys Muchas gracias por devolverme mi color original Te debo una Gracias ¿Y eso es esa especie de puerta? Un momento ¿Dices que te has dado el viaje hasta aquí solo para ver un puente? No serás ingeniero por casualidad El ingeniero que nos va a construir el puente Bueno Eso pone en mi diploma Pero yo no me considero más que un simple mago de los puentes Un demiurgo de las estructuras Él los puede ayudar Pues verás Han atacado Puerto Prisma Y han echado abajo el puente del barrio azul Pues gracias ¿Cómo? Haberlo dicho antes He de volver pitando a Puerto Prisma Mi pueblo me necesita Aguanta puentecito Que yo te arreglo en un periquete Míralo Hemos encontrado al que nos arreglará el puentaco Vamos Píntate ¿Y esto? Vale Hemos pintado esto ¿Qué necesitaremos? Fíjate en la puerta A ver ¿Qué nos cuenta? Esos agujeros tienen forma de llave O es cosa mía Aunque también me recuerda a las champiñones Igual conseguimos abrir la puerta si encontramos las tres llaves ¿Serán toads así? ¿Con llaves así en la cabeza? Vale Mmm Pues ox Ox ¿Y qué hay que hacer por aquí? A lo mejor Examinar A lo mejor si damos con las tres llaves se abre la puerta Gracias por decírmelo ¿Cómo era la y no? ¿No? ¿No puedo hacerlo de recorte? Pues la verdad es que no No puedo Pues vamos hacia atrás Vámonos hacia el otro lado ¿Por aquí? ¿Quieres ir al mapa? ¡No! ¿Y dónde conseguimos las tres llaves? Oh, 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 no sé qué hay que hacer, no sé qué hay que hacer, no sé qué hay que hacer, ayúdame, ayúdame, ayúdame que alguien me ayude, que alguien me ayude A lo mejor es que hay que conseguir las tres llaves de los otros mundos, quizá, a ver, vamos a intentarlo, vamos a ir hacia atrás Oh, ¿quieres ir al mapa de un mundo? Sí, sí, vale, vamos a continuar justo guardando, no apagues la consola, la verdad es que estoy bastante perdido de lo que hay que hacer Ah, porque aquí se consigue la maxestrella, tenemos que conseguir las otras tres estrellas, supongo, ¿no? Sí, hay que conseguirlas, vale, pues vamos a empezar por esta Lago cereza, yo pensaba que no, yo pensaba que se podía conseguir, pero al parecer no, la verdad es que eso no lo he mirado Lago cereza, vamos allá, aquí teníamos que vestir al Toad que se había desnudado, si no me equivoco, a ver Toma, 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 vale, esto ya sabemos lo que hay que hacer, hay que recortar con el gamepad que lo tengo aquí, no sé si lo veis por pantalla A ver, recorta, 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 arriba, ahí está, ahí lo podéis ver Lo que yo veo, viciados, lo que yo veo, y ahora tengo que llegar a arriba Y ahí llego, perfecto, vamos allá Perfecto, perfecto, muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a todos los Marios que juego con P Me cago en, soy retrasado mental, soy retrasado mental Otra vez, pues eso, muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a los juegos de Mario que hago con P Y sobre todo al Skylanders Imaginators que le estáis dando un apoyo tremendísimo Así que muchísimas gracias, dadle apoyos ahí al saco a las series y continuaremos haciendo vídeos de ese estilo Porque cuando acabemos Super Mario Bros. U, el New Super Mario Bros. U, haremos el Luigi Luigi U, que la verdad es que tengo muchas ganas, ¿eh? Y de pasármelo con P, porque ahora me he vuelto que quiero conseguirlo todo Venga, va, porque antes no lo era Venga, un puto guardado, guarda, guardando, no apagues la consola, gracias No quiero pelear con nadie No quiero pelear con nadie Quiero que se pase esto de aquí, conseguir las tres llaves para conseguir las estrellas Oh Dios, necesito un triple salto mortal A ver ¿Triple zapato? Sí O tiro esta Esta de aquí, venga, cartas listas Cartas listas, pintura lista también Lanza el ataque, vamos allá A ver cómo era esto, no me acuerdo ya Tiri, tiri Chuchuchu, dale a todos, dale a todos, dale a todos, dale a todos Toma ahí, ahí os quedáis Chao, chao Hasta otro ratito Voy a intentar evitar todo lo que son batallas Porque en sí, esto ya nos lo hemos pasado Hostia, pero me dan muchas cosas, eh Me dan un montón de cosas Vale, venga, va, que este nivel ya nos lo hemos pasado Tendremos que Uy, maldito este de donde ha salido Qué tío más malvado A ver Voy a utilizar Voy a utilizar Este, que no lo he utilizado nunca El Shy Guy, a ver qué hace No sé lo que hace, pintura lista Lanza el ataque A ver qué hace Shy Guy Venga, ayúdame, Shy Guy Convence a tus amigos para que no me ataquen Porque son malvados Villanos Uy, ataca al otro, ¿no? Oh, lo que hace es también pelear conmigo Lo ha matado, pobre Vale, pues voy a hacer No, un martillito normal Es que no sé, no tengo casi, eh Ya no tengo casi Pues voy a hacer otro Shy Guy De momento Pintura lista, no No, no La había dado sin querer Pintura lista Ahora sí, lanza el ataque Perfecto Vamos allá, Shy Guy Ayúdame a derrotar A ese malvado Porque no lo puedo hacer con zapato O sea, con el pie Oh No Maldito Pues te voy a dar un punch Vas a flipar Vas a flipar Madre mía, qué mal estoy de cartas Necesito más cartas Necesito cartas Pintura lista Y el lanza todo ataque Necesito cartas viciados Estoy Bajo mínimos Ala A tomar por saco A cuenca Vi que sí Victoria perfecta Pues la verdad es que Estoy intrigado con el hecho De que no sé qué hay que hacer Para conseguir las llavecitas, eh La verdad es que estoy bastante intrigado O no Voy a pasar de ellos, ¿sabes? Porque de momento no me interesa No me interesa perder mucho el tiempo Con estos Vamos Aunque No sé si No sé si ¡No! Me ha atacado Me ha atacado, maldito No me lo puedo creer Buah Voy a utilizar un champi, eh Lo veo claro Creo que sí ¡Vamos! Cartas listas Pintura tope Pintura lista Y lanza todo ataque A ver si les A ver si les Les hace algo Espero que sí Vamos Sí, di que sí Ta-ta-ta-ta-ta ¡Pla-plam! ¡Oh! Pero solo se carga una de las capas ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! ¡No! Vale Me he dependido un poquito Estoy a 20 de vida Voy a morir Voy a morir entre terribles sufrimientos ¡Oh, Dios! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto Y esto ¡Madre mía! ¡Me estoy quedando sin cartas! ¡Me estoy quedando sin cartas! ¡Malditos! ¡Malditos! Ya verás La voy a liar Mierda 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 Corre Sigue atacando Sigue atacando No pares No pares ¡No! Bien Cuando me concentro Y no hablo Consigo hacerlo Pero mientras no me concentre Pues la sigo liando mucho ¡Hala! Dame cosas Dame cositas Dámelo todo Vale Aquí estaba el El de este El Toad ¡No! A ver si recuerdo Pues no me acuerdo ¿Te puedes creer que he jugado en el vídeo anterior? Y ya no me acuerdo A ver ¡Uy! Le he chafado No quería chafarlo La verdad es que no Me estoy quedando sin cartas Dios ¿Y qué voy a hacer si me quedo sin cartas? Voy a utilizar uno de los ataques nuevos Va Bueno, no Utilizo esta Y la lleno a tope Pintura lista Lanzo el ataque Venga Madre mía Voy a morir Voy a morir Oh, mierda Mierda Que me quedo sin cartas No me ataques No me ataques No Uy, encima Me van a matar Uf, uf, uf Se ha cambiado la musiquita Me da mal rollete Pintura lista Lanza tu ataque Lanza tu ataque Venga Venga A tomar por saco Menos mal Menos mal Uy Que ha vuelto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Voy a morir No me quedan cartas Me quedan tres cartas Soy muy loser Bueno Al menos Le ha quemado directamente Y ha muerto Entre terribles sufrimientos Madre mía Viciados Sí, sí Llénate de tinta Y cárgame el martillo Porque vamos a morir Entre terribles sufrimientos Doscientos El martillo pintor Ha mejorado Gracias Gracias Menos mal Pero Sintiéndolo mucho Voy a morir Fácilmente En este vídeo Ahí no se cabía Ya no está el Toad No está mi amigo Toad Ya Vamos Que voy más perdido Voy muy perdido Ven por aquí No 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 me intentéis matar Cabrones Como vienen todos a matarme Ahí está el Toad Vamos a salvarlo Hola Toad Hola Hola Soy tu amigo Diario del héroe Se lo he entregado Ah, mi diario de hazañas Ejem Puede parecer que son muy pocas Pero es porque lo tengo desactualizado Ya verás que pronto lo lleno Vale Y necesita ¿Qué más necesitaba? Sí señor Una prenda más Y yo El Toad justiciero Podré usar Vale Pues venga va Vamos a por la prenda Que si no me equivoco Estaba En la zona de A ver No Por aquí no era Creo que era por allí Por allí adelante Si no me equivoco Viciados Gracias por la paciencia Creo que era por aquí Puede ser Puede ser Puede ser No lo sé Pero me falta una de las piezas Del Toad Me falta una de las piezas Del Toad Me cago en No Retrasado mental ¿En serio? He muerto He muerto Revíveme He muerto Me van a chupar el cerebro Oh dios mi oro He muerto Fin de la partida Esto es muy triste Viciados He perdido Por querer ir rápido En serio Pero ahora Aparecerá en el punto de antes O que va a pasar No sé que va a pasar Viciados 26 de 50 Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios Vale Volvamos aquí Al punto este de aquí Y voy a ver Si puedo empezar O no puedo empezar Vale Vídeos viciados Después de este pequeño Paroncillo Para ver si es que puedo entrar No puedo entrar Definitivamente no puedo entrar Así que el camino Tiene que estar por otro lado Y yo pienso que tiene que estar En la zona que he dicho Solo que soy tan retrasado Que me han matado Comenzar Vamos a comenzar aquí Vamos a ir a la zona directamente Que nos queda Para conseguir lo que Le falta al Toad Vale Que si no me equivoco Es la parte de arriba El El chaleco No lo sé No lo recuerdo muy bien Vale Así que vamos por aquí Cogemosla ahí Vamos a recortar Madre mía Esto pasa por no conseguir Todas las cosas En el momento que toca Vamos Vamos Recortate Y ahora tengo que llegar Como ya os he dicho antes Y llegó Perfecto Madre mía Vaya fail Vaya fail Voy a llamar el título del vídeo El mayor fail De Paper Mario El mayor fail De Paper Mario Pero ahora voy a ir a piñón Lo siento Lo siento No puedo perder No puedo perder Te esquivo No Que se venía por mi Te esquivo Te esquivo Soy más listo que tú Creo Vale Otra de las cartas No Pasa de todos Pasa de todos No 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 Mierda Mierda Corre Corre Vuelve a llegar Vuelve a llegar Vuelve a Perfecto Vamos por aquí No 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 Vale Creo que ya sé Lo que tengo que hacer Y es Voy a utilizar La de la vidilla Y voy a utilizar El super falla Que yo creo que me va a ir Muy bien Pintura lista Y ahora sí que sí Os vais a cagar Malditos Shy Guys Me da vidilla ¿No? Bien 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 ¿Ves? Es que eso no lo había utilizado Y no lo sabía Vale No sé cómo utilizarla Esta Vale 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 He bloqueado Bueno He bloqueado algo Que podía Bien 32 Vale Y ahora lo que voy a hacer Va a ser Vais a moriros Entre terribles sufrimientos Porque voy a utilizar Esto de aquí Y por si da cas Esto de aquí Cartas listas Pintura a tope Pintura a tope Todo Pintura lista Y dale duro Dale duro Venga va Que tengo que coordinar Los altos Mierda Bien Muérete Y ahora el siguiente Venga No me lo puedo creer Lo he hecho bien A la primera Oh Dios mío ¿Qué está pasando? Vale Y ahora voy a continuar Dame cosas Dame cosas Sí Martillaque Martillaque Ah No tengo el máximo potencial Martillaque Lo he perdido Oh Dios Que triste Que vida más triste Pero las cartas No las he perdido Las cartas las tengo Vale No lo toques No lo toques No ¿Y por qué quiero ir? No Yo no quiero ir por aquí Quiero ir por aquí abajo Quiero ir por aquí abajo Y liberar a mi amigo Toad Que creo que entonces No lo habré dado No, 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 no No Retrasado Bueno No me viene mal una pelea Aunque sea contra estos Villanos Pues ¿Sabes qué? Que voy a utilizar Este de aquí Cartas listas A tope de pintura Yo pienso que me puede durar Y vamos allá Venga Bien Uno menos Ah bueno No ha sido tan difícil Pensaba que iba a ser Mucho más difícil Por cierto Estoy jugando A Pokémon Luna Porque P está jugando A Pokémon Sol Y la verdad es que Me está gustando mucho Y eso que he jugado Poquito O sea Poquito Unas tres horas Creo Unas cuatro horas Es poquito Y la verdad es que Está muy muy chulo No lo puedo subir al canal Porque no tengo una capturadora Para la 3DS Si no lo subiría Aunque no sería el típico juego Que subiría mucho Pero a lo mejor sí Diario del héroe Sí que sí Que sí Pues muy bien Pues Ox Y vamos a conseguirte La última de las partes De tus prendas Lo siento Toad Lo siento mucho Lo que ha pasado Siento mucho Todo lo que ha pasado Te voy a salvar Te voy a ayudar Porque ya no soy tan retrasado O sí No No soy tan retrasado Mira No 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 vengas a por mí 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 Me voy Me voy Me voy Me voy Vale Y yo creo Que allí me he dejado algo Y no sé si estaría Por ahí el caminito No Por aquí era la maxi estrella Esto no era Espérate La estamos liando La estamos liando Viciados Este era el caminito Bueno El caminito Para pasarnos el nivel No Por ahí no está ¿No? Vale Pues vamos a ¿Dónde era? ¿Dónde era? Dios mío Que he perdido estoy En este vídeo ¿Qué me está pasando? Eso me pasa por no jugar Ah mira Esto no estaba antes Por aquí Ahora sí que sí Espérate No sé por qué he entrado Porque había una caja Esta era la zona Donde no había entrado La otra vez Ahora sí Ahora sí Viciados Ya está Ya nos hemos encontrado ¿Dónde va? Echalaos No, 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 no No, no Vale Pelea Uy Hay uno más fuerte Voy a utilizar El super Salto, salto Salto, salto, salto Salto, salto, salto Y pelea como un valiente Pelea como un valiente Venga Y Plop 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 Ala Muerte Y Plop 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 Muerte Bien, he perdido una de las cartas Me cago en Me cago en No pasa nada Viciados Bien Pajita Gai azul Pajita Gai azul Ya lo he conseguido No me toques No me toques Uy Me he caído Ah, está ahí Está ahí Tengo que Tengo que conseguir Repararlo Está ahí La tercera parte Del este Vamos Vamos No la líes No la líes No la líes ¿Y tú? Vale Peleo contra él Peleo contra él Eso es bueno Eso es bueno Adelante Mario Pues yo voy a atacarle ¿Con qué le ataco? Con el Saltine Pumpkins este Que no sé cómo No me acuerdo cómo se usaba Vamos Lanza el ataque A ver el Saltine Pumpkins Venga Bueno Ha hecho algo Pero me ha quedado ataque No En serio Te has vuelto Pues sabes qué Que te voy a tirar Una Super Closca Vamos Pintura lista Lanza el ataque Ven a ayudarme Gracias Y mátalo 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 Bien Bien Y ahora tenemos que reparar El puentecillo ese Para conseguirle La prenda Al toad Oh sí baby Hace girar Mira Sin querer hacerlo Y lo he solucionado Sin querer solucionarlo Ahora subirá Perfecto Pues vamos a conseguirle La última de las prendas Todo para mí Todo colorful Ya lo pintaré Cuando Intente conseguir todo Lo demás Y ahora esto Se puede subir No Pero puedo hacer esto Y aquí está Ah tengo que tirar Bien El chalequito del toad Justiciero Cógelo Bien Toma ahí El chaleco de toad El chaleco del toad Retrasadated Porque todos los que Son viciados Son retrasadated Y el toad Como no Tiene que ser retrasadated También Vale voy a conseguir La caja esta Que antes no la he conseguido Porque me darán cartitas Cartitas ricas Y vamos a ir a salvar Al toad Justiciero A ver que nos cuenta Y a ver si nos desbloquea Algo de las llaves Porque no tengo Que hay que hacer Con lo de las llaves Vale A ver Hola Chaleco de toad Todo para ti Oh muchísimas gracias Aquí el jugón más legendario Mi chaleco Mega sensacional Oh No es por ser aguafiestas Pero eso tiene De legendario Lo que yo de valija Diplomática Gracias Es que es un chistaca Toma Ahí está Pero si es un toad normal Tachán Contemplad mi super traje De justiciero heroico Oídme bien Malhechores El toad justiciero Redentor de la isla Prisma Os hará pagar Por lo que no sé Porque me lo he saltado Venga va Tierra Trágame Mientras yo ande cerca Jamás volveréis a sentiros Indefensos Nada ni nadie Podrá escribar El largo brazo De la justicia Gracias toad Ja Que me parto Venga ya te avisamos Si nos hace falta ayuda No dudéis en requerir Mi presencia Cuando necesitéis ayuda Nada ni nadie Pueden escapar Del brazo de la justicia Ya está Y eso es lo que había que hacer Con el toad retrasadated Creo que no había que hacer nada más Bueno pues vamos a intentar No Yo no quería atacarte ¿Por qué me atacas tú a mí Si yo no quería atacarte? Ahora vas a morir Por tonto Uy Uy ¿A que muero yo? Que retrasado Venga ¿Qué ataque utilizo? ¿Qué ataque para su utilizar? El mismo que tú Te voy a lanzarte Uno de ti mismo Esta no te lo esperabas ¿No te lo esperabas? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Ajá! Chuchuchuchuchuchuchu ¡Pom! ¡Muere! ¡Ajá! Bien Conseguido Perfecto Por fin podemos proseguir la historia Sin este maldito Tocando las pelotillas Vale Y ahora yo quiero pasar Al otro lado Vamos Vamos Y vigila 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 Recorta bien Ah ya está recortado ¿O no? ¿Cómo lo tengo que hacer? No ¿Cómo era? No recuerdo No recuerdo Soy medio retrasado O medio monger Medio retrasado O medio monger Corre 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 Que viene Que viene a por mí Que viene a por mí Que nos quiere matar Nos quiere matar No me veas No me veas No me veas No me veas No 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 Te esquivo Te esquivo Huyo de ti ¿Cómo era? Ah no Creo que era más para allá Me cago en Maldito nivel Madre mía Estoy empanadísimo En este nivel En este vídeo Perdón O sea En este vídeo Estoy hiper empanado Cuidado Nor Nor Pero era desde aquí ¿No? Pero si me dejas recortar ¿Por qué no me dejas recortar? ¿Por qué no me dejas recortar? Viciados ¿No me dejas? ¿En serio? A ver Voy a pedir ayuda ¿Cómo era para pedir ayuda? ¿Es desde aquí? ¿En serio? ¿En serio es desde ahí? Madre mía Venga Recorta 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 Aquí lo veis Que recorta 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 Y en tu culo explota Y llego a la otra zona Venga va Llega Y llego Perfecto Ya he llegado al otro lado Y ahora sí que sí Creo que he desbloqueado algo Porque si no he desbloqueado nada Menuda Bazofia Bien Bien Superado Ya la tenía Pero he ayudado al Toad Justiciero Y el Toad Justiciero Me tiene que haber ayudado en algo ¿No? Tirín 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 Moneditas For mí Moneditas For mí Todo para mí Creo que tiene que haber desbloqueado algo Creo Guardando No apagues la consola ¿En serio no he desbloqueado nada? ¿Y el Toad Justiciero? Madre mía No sé que he hecho en este vídeo Pero no he desbloqueado nada del Toad Justiciero Y entonces ¿Qué narices he hecho? Bueno No sé Lo vamos a dejar por aquí La verdad es que El vídeo me han matado No he sabido avanzar Porque no sé que hay que hacer con las tres llaves Así que Si podéis darme vuestra ayuda La podéis dejar abajo en los comentarios Y sabremos que hacer A partir de ahora Así que nada Voy a intentar descubrir que se tiene que hacer Y seguimos con Seguimos con el juego En el siguiente vídeo Que continuaremos Pues intentando conseguir la estrellita azul Y eso que lo miré hace tiempo Pero no lo recuerdo Así que si os ha gustado el vídeo Dadle un gran like Recordad que os voy a dejar el botón de subscribe Por ahí al lado Y nos vemos en el siguiente vídeo De Paper Mario Color Splash Bye, bye ¡Suscríbete al canal!